Debido al traslado de peruanos hacia Argentina, en el medio del plan Cóndor, esto se da pues en el año 78. No sé cuál es su opinión. Bueno, es un hecho gravísimo, ¿no? Es un hecho gravísimo. Si efectivamente ha estado vinculado el presidente Morales, el expresidente Morales Bermúdez, tendrá que ser procesado como cualquiera que ha cometido un delito. No es un delito de deshumanidad, no prescribe. Yo lamento mucho enterarme de una noticia de este tipo en la cual estaría involucrado el expresidente. Pero si es así, hay que proceder mejor a la ley.